Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Y ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quema la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Quema la pared de tu laberinto Y que olvide tu apellido Despacito Es que te quiero tocar por abajo por arriba Yo le dije a mi boca donde tú quieras mamá Despacito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quema la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Ok Dio Despacito Dímelo Johan Candino Despacito Ya tú sabes Cacito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y cuando tú me besas con esa destreza Quieres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Nice to meet you Let's go and I'll feel the fire in Puerto Rico Wanna feel harder beating to my temple Follow baby Won't nobody know what we do Ey Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que provocan tus ricos Y que el riesgo perdido Despacito De la enfermedad de los dos De la enfermedad de los dos No lo va a perder La enfermedad de los dos Fíjp HAS Desare위 a la muerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at you Ooh, 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 ooh Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 B.J. Carlos Pedra A sequencia que faz a diferencia É só por parar B.J. Carlos Pedra O Esquidado em Pedra B.J. Carlos Pedra O Garoto Sou de Cafelândia Paraná Acesse B.J. Carlos Pedra No Youtube No Youtube B.J. Carlos Pedra O Garoto Sou de Cafelândia Paraná Paraná I'm sorry though I don't wanna talk I need a moment before I go It's not for personal I draw the blind You don't need to see me cry Cause even if they understand They don't understand So then when I'm finished I'm all about my business And ready to save the world I'm taking my misery Making my bitch Getting everyone's favorite girl So tight to get in and fight away I've never been so right away No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way I've gone through this on the rise A fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way And I'm on my way Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerra alemán De estar en la línea de fuego y de meter la mano Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo más nada que hacer aquí Me voy, llegó la hora y parté De mi propio camino seguir lejos de ti So take the game and fly away I've never been so right away No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way I've got the heart and the sun's red I've got the heart and the light burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way So take the game and fly away I've never been so right away No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way I've got the heart and the sun's red I've got the heart and the light burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way And I'm on my way And I'm on my way No, nobody but me can keep me safe Gracias por ver el video. 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 Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Despacito. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!